El país está comenzando a sentir los beneficios de la paz que se firmó con las FARC, aunque los duros recuerdos de la violencia siguen ahí. Y muchas veces tocó vivir en Buenaventura con la colocación de bombas. Como estas son miles las historias de horror que ha dejado la guerra en Colombia. Sin embargo, hoy las víctimas sienten que llegó el momento de la paz y la reconciliación. Ya se están sintiendo los beneficios de la paz, ya estamos viviendo un clima diferente. El reto es seguir construyendo la paz, pero con memoria. Este es un congreso que lo ha hecho todo por ellas, no como muchos creen por las FARC, no, por las víctimas. Cuando al país le ponga al dolor y al conflicto interno y a la guerra le ponga nombres y le ponga rostros, va a ser mucho más fácil superarlo. Nada puede justificar lo que pasó, pero tampoco debemos quedarnos en ello. Por el contrario, tenemos que dar un paso hacia la reconciliación. Para dejar atrás la página de la violencia, el énfasis ahora es en generar condiciones para un perdón verdadero. Cuando hay verdad, cuando hay justicia, cuando hay reparación, el perdón es posible. El perdón alivia, por eso uno lo hace gratis y la mayoría de las víctimas perdonan gratuitamente, porque se alivian, se mejoran, se les sana el corazón. Y las víctimas coinciden en que la mejor reparación es que nadie más tenga que vivir el horror que ellas debieron enfrentar.